Hola, mi nombre es Alejandro Pérez, pero la gente me conoce como Cangrejo Pérez. Desde hace algunos años me dediqué a ser escritor, bloguero y emprendedor. El camino del emprendimiento no es para nada fácil, pero cuando obtienes frutos te das cuenta que todo lo que hiciste valió la pena. Cuando comencé a escribir en un sitio web propio, abrí una cuenta gratis en WordPress, en el cual podía montar todos los posts y las publicaciones que creaba. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que esto no era suficiente, ya que no podía personalizar ni ver que yo quería mi página web. Además quería expandir mi negocio ofreciendo mis servicios y productos de una forma profesional. Así que llegó el día en el que dije, ¿por qué no montar mi propia página web? En ese momento también me di cuenta que no tenía ningún conocimiento técnico para poder hacerlo. Pero no nos digamos mentiras, hoy en día el maestro YouTube sirve para todo. Y me puse a investigar en YouTube, me di cuenta que no era tan complicado como creía. Pero dentro de las cosas que necesitaba era un servicio de hosting. Y en ese momento, con los pocos conocimientos técnicos que tenía, no sabía de qué me estaban hablando. Comencé a investigar, quería acercionarme de que el servicio que contratara fuera un servicio que de verdad valiera la pena y que sobre todo me ofreciera seguridad para poder confiarles mi sitio web. Entre otras cosas, me encanta leer blogs de marketing digital. Y también soy seguidor de varios influenciadores y consultores en este tema. Había escuchado muchas veces de web empresa, pero no sabía que era. Cuando me di cuenta que era un servicio de hosting y que le estaban recomendando dos de los principales influenciadores en marketing digital que yo seguía, entré a la página de ellos, comencé a ver los planes que tenían y encontré que web empresa tenían un servicio de alojamiento para sitios WordPress. Contraté mi servicio de hosting con ellos. Y como te podrás imaginar, me tocó ver varios tutoriales más de YouTube para poder saber qué era lo que iba a hacer dentro de mi hosting. Al principio no fue fácil, como en todos los primeros pasos son los más complicados. Cuando comienzas a tener experiencia, todo comienza a fluir. Sin embargo, la gente de web empresa tuvo que soportarme un poco, ya que le escribía constantemente al servicio de ayuda o servicio al cliente para que me ayudaran con unos temas técnicos de los cuales yo no tenía ni la menor idea. Ellos amablemente me respondían en unos tiempos en los cuales yo quedaba loco porque me respondían muy rápido. Y eso me motivaba a seguir trabajando en mi página web. Ya llevo aproximadamente 10 meses con mi servicio de hosting en web empresa. Obviamente mi página ya está al aire y estoy feliz porque cada vez que tengo un inconveniente técnico, no es sino escribirles y ellos inmediatamente me ayudan. Cada día profesionalizo más mi página web y también agilizo más los tiempos de carga con diferentes herramientas que tiene web empresa de optimización de imágenes para ayudarte a optimizar tu sitio web, para hacerlo más rápido y sobre todo para que Google te quiera más. No podemos negar que hoy en día el tráfico orgánico es una de las principales, si no la principal fuente de tráfico y es una de las mejores formas de conseguir clientes. Obviamente esto tiene que estar respaldado con una página web que tenga la seguridad, el diseño y la estructura técnica para poder ofrecer una gran experiencia a las personas que visitan tu sitio web. Recomiendo totalmente el servicio de hosting de web empresa. Soy un cliente que está más que satisfecho con toda la ayuda que me ha prestado desde que contraté con ellos. Así que no lo dudes más, aprovecha hoy y obtén un 25% de descuento contratando tu servicio de hosting con web empresa. Hasta una próxima ocasión. ¡Chao!